Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías G.S. Worlds, aquí Von Richthofen, muy buenas. Por fin tenemos novedades de la semana del 21 de enero. Ayer a última hora ya en España se publicó un puesto oficial de Big Games, así que hasta ahora no he tenido tiempo de procesar esta información y hacértela llegar. Lo más importante esta semana, lo más destacado, es la celebración del evento del Año Nuevo Chino, el Año Lunar, o el evento lunar, que como todos los años en Fortnite Salva del Mundo celebramos los jugadores de Salvar el Mundo. Pero antes de ello, haceros pensar en que por fin Epic Games está llevando adelante el rediseño, o más bien el diseño de todos los sets de armas del juego, casi, y el diseño de los arcos. La verdad es que yo estoy feliz porque me gusta muchísimo la dinámica del juego con arco y como veis, en esta semana, a partir de ya mismo, dentro de muy poco tiempo, en el retorno, lógicamente, o en la rotación semanal de la tienda de Salvar el Mundo, vamos a tener acceso al arco del set de armas de metal oscuro. Como veis, se llama el Búho Nocturno, que dice que se dispara una flecha que desciende con el tiempo. Acordaos, como todos los demás arcos, es un único proyectil que va cayendo por culpa o por efecto de la gravedad hacia el suelo y que inflige daño moderado y un impacto pesado. Me recuerda bastante, lógicamente, al otro arco, al Hidráulico. También nos dice que cuanto más se cargue, mayores serán el daño al alcance y la velocidad. Evidentemente, todavía no tenemos la oportunidad de hacernos con el esquema y no sabemos qué efecto especial puede tener, pero podemos pensar que tendría algo que ver con aquellas ventajas del resto de armas del set de metal oscuro. En todo caso, tendremos que esperar todavía unas horas, porque aunque, como veis aquí, este post nos habla del 22 de enero a la 1 de la madrugada en España, evidentemente, no es cierto, porque hoy es día 22, todavía no tenemos ese esquema a la venta, porque la rotación de la tienda no se ha producido. Así que entiendo que es una mala traducción de la hora, supongo, pero todavía tenemos que esperar a partir de ahora unas cuantas horitas hasta que en la noche del miércoles al jueves en España o a última hora del miércoles en América se produzca esa rotación y podamos comprarlo. En cuanto me sea posible, como siempre, haré un análisis del arma y lo subiré al canal. Pero como decía, además de la celebración del año lunar chino, vamos a tener el regreso de las armas y los héroes, bueno, pues de estos eventos que ya para nosotros son conocidos, para los más veteranos, y para los jugadores nuevos que fueron a la celebración del mundo, estoy seguro de que os van a encantar. Unas cosas más que otras. La verdad es que, si me preguntáis mi opinión, el set de armas Dragón no es mi favorito, ni lo fue en su momento, siquiera, si no recuerdo mal, aunque recuerdo que había algún arma más interesante que otra, posiblemente la escopeta y el lanzador de fuegos explosivos, que podían estar bastante bien, y alguna ventaja especial, alguna sexta ventaja que, si no recuerdo mal, dejaba caer algunas velas casi incendiarias por el terreno, que podían estar bastante divertidas. Pero con el paso del tiempo no es un set precisamente que vaya a suponer para ti la necesidad de cambiar de arma, ni muchísimo menos, así que, en principio, al libro de colección y gracias. Pero fíjate que sí que llega un personaje y regresa un personaje que a mí siempre me gustó mucho, tanto por su diseño como por la ventaja de comandante que tenemos ahora mismo, que es Bukong. Así que, si queréis, dejadme reflexionar solamente un momento respecto al desafío de Frost Knight, que se llama Hasta Arriba. Como veis, los informes de Frost Knight indican que el daño a la tormenta va a un aumento y se acerca más rápido que nunca, y que hay que abastecer continuamente el quemador para mitigar los efectos de esa tormenta incrementada. El caso es que cuando supere ese desafío, que como siempre supongo que serán 30 minutos en ese nuevo Hasta Arriba, ese nuevo desafío de Frost Knight, podrás elegir una de estas armas. ¿De acuerdo? Vas a poder elegir directamente una de las que tú quieras. Ya te digo, así a bote pronto, si no recuerdo mal, las más interesantes, posiblemente el lanzador explosivo y la escopeta. Pero, como te digo, vuelve Bukong. Así que, como nos dicen disponible el 25 de enero a la 1 de la mañana, supongo que será para celebrar precisamente el nuevo año chino. Esa ventaja estándar de la que te hablaba, balas explosivas, a mí particularmente me encanta. Cada 6 eliminaciones con armas a distancia se activa una explosión que inflige 111 de daño básico en un radio de una casilla si lo llevas como comandante. O, como apoyo, activará una explosión que inflige 37 de daño básico en una radio de una casilla. ¿Vale? Y también, como ves, el puño de dragón, un martillo de golpeo lento que inflige daño de fuego y tiene un potente empuje, que utiliza un ataque fuerte llamado Quiebro Superior para infligir daño y empuje aumentados, también disponible el 25 de enero. Es decir, extrañamente, digo, para mí extrañamente, en lugar de venir todas las novedades como el búho nocturno en el mismo momento de la rotación de la tienda, de la tienda semanal, parece ser que el bukong y este puño de dragón, el semartillo del set de armas dragón, pues van a llegar un poquito más tarde, un par de días más tarde ya para el fin de semana. En todo caso, estaremos muy pendientes. Y también el fin de semana, fijaos, la llama lunar nos habla del poder de las armas dragón y los héroes del año nuevo chino a presión en una llama chiquitita. También disponible el 25 de enero a la 1 de la mañana en España, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, a última hora del día anterior en América. Eso sí, antes de que me lo preguntéis, es muy posible que los mismos tickets que tenemos ahora mismo para que podamos cambiar por las llamas de invierno, nos van a servir para cambiar por llamas lunares. Así que tú mismo juzga si los tickets que todavía puedas tener hoy en día o los que puedas ahorrar hasta ese momento te merece la pena gastártelos en las llamas actuales o quieres, evidentemente, guardártelos para conseguir estas llamas lunares. Muy bien, pues no quiero terminar el vídeo de hoy sin llamar tu atención sobre un post oficial de Epic Games en Reddit en el que habla precisamente del caso de algunas personas. A veces bastantes jugadores, sobre todo, se han quejado en nuestra comunidad a través de los comentarios de nuestros vídeos que han sido precisamente maldecidos con ese borrado de sus inventarios. Que sepáis que están achacando precisamente esa ocurrencia de este auténtico desastre a problemas en el lado servidor y que parece ser que esto ya está resuelto. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, garantizan que próximamente, pero sin fecha, van a tratar de recompensar a los jugadores que han sufrido este auténtico problemón con un pack de objetos con una gran cantidad, nos dicen, de materiales tanto de construcción como de crafteo, etc. que ayuden a compensar la pérdida de vuestros inventarios si has tenido la mala suerte de experimentar este terrible bug pero basado en el nivel de la cuenta del jugador. Así que cuanto mayor sea tu nivel, mayor será el paquete de recursos con el que te van a tratar de compensar. Desde luego, bueno, pues tratan de pedir perdón de la mejor forma posible por la pérdida del inventario a esos jugadores y se dan cuenta, ellos dicen que sean conscientes de que, bueno, pues la compensación no es suficiente porque realmente es una auténtica faena pero es lo que pueden hacer, así que ya lo sabéis. Si has sido uno de los usuarios que ha tenido la mala suerte de ver cómo su inventario ha sido borrado, que sepáis que os van a compensar próximamente, insisto, sin fecha todavía con un pack de recursos de construcción, crafteo, etc. próximamente. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado de interés déjame en los comentarios del vídeo qué te parece y sobre todo si estás interesado en que hagamos alguna guía especial o alguna reflexión especial alrededor de los héroes lunares Bukong o algunas de las armas de este set de armas de Dagón próximamente en el canal para que yo sea consciente y pueda programar los contenidos de los próximos días. Si has esperado que pasas por el canal, suscríbete para saber cuándo tenemos nuevas guías si te ha gustado el vídeo, déjanos un like y por supuesto, si quieres apoyar al canal ya sabes que tienes dos vías de hacerlo puedes hacerte miembro de pago del canal con las ventajas que ya conoces o que puedes consultar en la página principal del canal en ese botón de unirse o puedes utilizar nuestro código de creadores de contenido de Epic Von Richtofen03 es algo que a Iron y yo mismo te agradecemos muchísimo por cierto, acuérdate que Iron ha publicado recientemente un vídeo, un primer contacto alrededor de ese MMO parecido al mundo de los Pokémon de una desarrolladora llamada Crema Games Temtem, que la verdad es que está resultando una auténtica locura para muchos jugadores y que tiene una pinta estupenda eche un vistazo a ese primer contacto porque estoy seguro de que te va a gustar nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo hasta siempre Gracias